Hola que tal gente como estan? Ya vemos en otro video de GTA en linea Ya Rockstar nos ha tirado lo que es la nieve Ya que quedan pocos días para Nochebuena Estamos apreciando este hermoso paisaje Y la nieve Pues bueno Vamos a ir a dar una vuelta A ver los detalles de la nieve Vamos aqui en este carro El Toros que acaba de salir Esta muy bonito me gusta Me gusta el diseño de este carro Me gusta mas el diseño de los escapes De los escapes Bueno vamos a ver Vamos a dar una voltecita por aqui Viendo los detalles de la nieve Lo malo que es resbaloso Para No hay nieve como es muy resbaladizo Entonces vamos a subir aqui un poquito A lo que es el Monte Chilean No hay mas detalles No hay mas detalles No hay mas detalles de la nieve No hay mas detalles de la nieve No hay mas detalles de la nieve Se los recomiendo Se los recomiendo si lo quieren comprar Y modificarlo pues Si esta le muy bueno Tiene muy buena velocidad y todo Los diseños de los stops Y atrás tambien Estan bonitos Todo el carro esta bonito A mi la verdad me gusta Me gusta Ya ven gente Tenemos los detalles de la nieve Bien hechos ahi Voy a agarrar aqui Encuenten También este Si modifican el carro Tiene diseños de pinturas Asi Diferentes Muy Muy buenos Oh que golpe Ya ha entrado la noche Entonces Bueno Aprovechemos estos días De antes de Nortebuena No se cuando Rockstar nos quitará Lo que es la nieve Entonces Aprovechar estos Estos días A jugar A molestar Y todo Ya Ya estamos Vemos que los Los detalles son buenos Entonces Hay que dejar este video Gente Ya saben A jugar Esta en línea Antes de Que nos quiten la nieve Y aprovechar estos Estos detalles De De navidad Hasta la próxima Gente No se